El Puente de la Constitución marca el inicio de unas semanas cruciales para hoteles y restaurantes en un año que se puede cerrar como histórico para el turismo en la provincia. Los hoteles rozan el 80% de ocupación en la ciudad para este fin de semana y los hosteleros celebran las recuperadas cenas de Navidad desde finales de noviembre. Esta tradición, perdida durante algunos años por la crisis, vive un buen momento en los locales sourensanos con reservas completas hasta el 29 de diciembre y fiestas para fin de año y reyes. La tendencia de celebrar las fechas navideñas más importantes fuera de casa coge un leve impulso entre los sourensanos con solicitudes de cenas incluso para Nochebuena. Aunque Nochevieja y Reyes sí entran en las opciones que ofrecen los hosteleros, Nochebuena sigue sin valorarse como opción por parte de los locales que prefieren cerrar. Los restaurantes cuelgan el cartel de reservas completas excepto en el fin de semana del 29 menos solicitado. Las cenas incluso tienen lugar en días de semana tras el auge de reservas que agotan posibilidades en cualquier fin de semana de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!